Y lo pasamos Perdón, 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 perdón Me va a correr, me va a correr Perdón Richie, perdón No me corras, por favor Despedido Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo amigo, esto es Bienvenidos a Oinkongue Extravaganza La semana pasada nos fue excelente Con la presencia de Ismael salvando el programa Quiero que armen el otro sushi Ya vieron lo que había que hacer Respiren amigos, confíen ustedes Yo vuelvo Yo no confiaré en él, es una persona que trae un cuchillo en su coche Sigo aquí Ahora sí Tenemos este nuevo crew Que son Mil Gómez acá a Rihanna enorme, acá Big Bola Ya te hicieron body shaming la semana pasada Y directo desde Venezuela Milena Vamos a hacer dumplings pasionales ¿Qué vamos a hacer, Bigsitas? Vamos a mezclar la receta del dumpling con Vamos a mezclar el dumpling con guisado mexicano Con la nacionalidad Entonces nos vamos a dirigir a comprar guisados Porque, a ver, imagínate la ch*** No vale la pena Vamos a ir a unos tacos de guisado Y un lugar que vende cochinita pibil Y probablemente uno que vende carne árabe Así que acompáñenos Como un carne árabe Konichiwa Cerdo multicultural Los dumplings pertenecen al sur de China Y en la cocina japonesa Los podemos encontrar como yosas Especialidad asiática Que consiste en una fina masa circular Originalmente rellena de vegetales Y carne O en este caso Hígado, nopales, arroz Y otros guisos que se les atravesaron A estos gordos Wow Al parecer este trío Tiene el gusto Por mezclar sabores y sazones Así que bienvenidos a una aventura culinaria Donde esperamos que el cerdo de Emily no vomite Bueno, ahora sí estamos en los famosísimos tacos Desde 1968 Los Hola Güero ¿Qué andan? ¿Cómo están? El Güero Omar Molina Mejor conocido como el Niño Rata Ex Niño Rata Actualmente desempleado, güey ¿Qué estás haciendo desde que te acabo Super Cuates, güey? Trabajo no suena bueno ¿Tú cubrebocas, güey? ¿Tú estás cubrebocas, güey? No, pues no, vamos Va a ser nuestro invitado especial hoy De hecho los trajimos nada más porque te llamas igual que los tacos Entonces Gracias Vamos a comprar los guisos Ya tenemos hashtag los guisos Y estamos listos para ir a rellenarlos de dumplings No sin antes hacer la parte ¿Sí paramos en los...? Sí, yo sí ¿En el greco? Yo sí me he hecho ninguno de estos Sí, greco Vamos al greco, güey Bueno, vámonos ¿Te dieron la gorra? Sí Es que sí trabajo aquí, güey Hacen aquí una deliciosísima carlota que ya nos llevamos ahí como para echar de postre Si este video llega a cuántos likes ¿A cuántos likes hacemos una carlota gigantesca? Una carlota 300 mil ¿Qué p***, güey? Eso no va a faltar Llega a 20 mil likes, hacemos una carlota gigante Y el pastel de bru... Si llega a 100 mil hacemos la carlota... Y el pastel de bru de... Matilda Matilda Si llega a 100 mil hacemos la carlota y me como lo que quieran Un delfín, carne de avestruz Carne de avestruz Taco de tarántula Ya le hicimos con Tessa Pero a 100 mil, si no, no Cámara Vamos a hacer los dumplings Entonces, detrás de nosotros, 8 tacos de guisado Y los acompañantes, que es el arrocito, el queso, el frigorito y las salsas Mirena es la que ha estado hablando con cómo hacer los dumplings Así que, paso uno Ir al super y comprar estas ch***eras para ahorrarte el proceso Pues también ¿Puedes retirarte? ¿Este es su carita de ser un chaquita chistoso? Soy un chaquita chistoso Ok, ¿ahora qué hacemos? Aquí está la lámina de dumpling Tiene como un poquito de harina encima Lo que van a agarrar es el relleno de su preferencia Yo en este caso voy a agarrar un poquito de carnita ¿Es poquitín? Menos 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 La mitad de eso Yo quiero el mío de picadillo Te comiste dos tacos de picadillo en el lugar Y ahora quieres uno de picadillo Sí Entonces nada más así Ajá, así Uy, no, pues nos han estado estafando en los restaurantes Sí, no, 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 no Sí, súper Pero no me estafan De hecho, sí Le haces un bordecito de agua Se empieza a cerrar Que tenga menos Este güey está haciendo aquí en su taco Bueno, aléjate Se va doblando por encima Y van presionando Aquí tienen su bella dumpling ¿Y puedes poner agua en mi dumpling? El mío parece pastecito ¿Qué tal? Que como bonito me gusta Este parece el lobo de The Offspring Vamos a ponernos acá Ok De hecho la harina que estamos utilizando Y mientras que vamos preparando de este lado Milena, cuéntanos ¿Qué se hace con el calor o con la estufa? Porque esto lógicamente no se va a cocinar en mi fronda Si no es necesario utilizar el horno Obviamente Ricardo Por favor Tráeme aceite Ponle un poquito de aceite Por favor Esto lo prendemos así En un fuego medio Esperamos que se caliente Y ahora vamos a armar más los videos Sígueme Ricardo ¡Guau! A ver Hermoso, por favor Milena, enséñanos bien la técnica Por favor, vean ustedes en casa Esta obra de arte Bueno, y así 150 veces Ok Ver Estos son Gyozas El que hizo normal es Dumpling No necesariamente Googlea ¿Segura? Sí Ok, son ambos Son ambos Son ambos 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 ¿Qué tan cierto es que mientras se hace esto Parte del ritual es cantar una canción japonés? Esta es El chiquán Chin-kun-chin-daini Tom-pong-say-con-kei Chin-culi Chin-culi Eso te va a hacer como el canto de De Trimón De Oaxaca De Oaxaca Después hablamos con el brujo del pueblo De ahí el pueblo Chin-culi 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 Esta semana traes algún beat con Enrique Olveda que quieras este... Deja de hacernos p******os Neta, un p****** taco ahí de atún y tu p****** maíz ese criollo o no sé qué ch****gadera dices ¡P******! Yo no estoy de acuerdo con p******itas ¿Qué? ¿Cómo que cerveza? ¡No, no, Milena, no! ¡Nooo, Milena! ¡Nooo! ¡Nos arruinaste! ¡Nooo! 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 No pasa nada, es para que se acuesten más rápido Y luego les ponemos un poquito de agua que no se evapora Ya, van a saber la chela, wey No, van a saber la chela Y aquí, cuando las tapas se terminan de tostar Lo dejo medio abierto para que se evapore y se cocinen Oye, ¿y por qué decidiste venir a México, Milena? Bueno, la verdad, me vine con mi ex Pero terminamos y ahora cada quien tiene una buena relación amistosa Ajá Y pues, aquí estamos Pero no había contemplado nunca a México Hasta que él me dijo que se venía para acá Pero se lo agradezco, se lo agradezco Milena, no me habías dicho que tenías sexo, pero si quieres ahorita lo mismo en la cama No mames, si estoy orgulloso Pero si son muchos, por eso cuesta, te voy a bajar un poco más Dice como me echó en cara un poquito de lo de, así, dice como, pero si son muchos No, pero solamente como una nota para quienes nos pueden desde casa o trabajo, porque ya se va a formar Un shout out a la gente que no está viendo en Venezuela Shout out Quédense allá, por favor, ya no vengan Ey, eso es racismo No puedes mover esa luz para acá ¡Au! Por cierto, traes un nuevo proyecto en Casa Comedy, platícalos Ah, sí, tengo un nuevo programa que se llama Por fin Domingo, sale todos los miércoles y cuando no me da tiempo lo saco el domingo Muy bien Venga ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! La peor prensa La peor Ya, no, en serio, luego prese, mira lo que pasa ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mira nomás Bueno, ya, ya no te ven más, permíteme hacer esto Toma eso Ok Está bien Eh, Mirena nos regañó hace rato porque aquí juntamos muchos, porque qué es lo que tiene que pasar Pues, deberían ir separados para que se cocinen al vapor individualmente y que no luchen así Yo los veo a todos amados, ¿no? Están frescos Están frescos Están frescos ahí ¡Ey, Ricardo! ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo estás? O si no te voy a prementar ¡Soy bien! ¡No te preocupes! No tienes que volcarme cuando el beat... No importa Yo te salvo Checa estos dumplings La otra vez Vi a un señor haciendo unos junkies Eh, Ricardo Sácame Por favor de tu cama ¡Shh! Por favor de tu cama Más Somewhere No te preocupes Hoy guau Había tapado ... Alguien se quiere tapar la arteria, güey … Se le convoca a Coreano Vlogs, ¿no? Ya andamos con muchas recetas México-asiáticas. Próxima invitación al Coreano Vlogs. Coreano Vlogs, ven. ¿Es el que vende casas? Esta es rellena de chilela. Este es de Nutella. Este es cajeta. Ay, yo hubiéramos hecho uno de chocolate. Lo hubieras traído, güey. Lo dejo a tu ratito o ya lo saco. Es que, mira, ya lo saco, ¿verdad? Sí. Se dice que ya. Relevo a mil. Un travieso que se quiso regresar. Tuviste como muy Bob Rock, ¿no? Un incidente en la cocina. Y lo tapamos. ¡Ah, la b**** de la ch***ada! Perdón, 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 perdón. Me va a correr, me va a correr. Perdón, Richi, perdón. No me corras, por favor. Despedido. Amigos, esto no va a funcionar. Te dije que no iban a funcionar. A ver, ¿y si volteamos del tartén y le pegamos? Los ponemos de arriba y no se van a notar. La televisión es un engaño. Coño, carico, chamo. Qué horror. Milena, ¿tienes alguna reflexión que quieras decir a la cámara cuando pasan estas fallas? Como para que la gente sepa en casa que sepa en casa que sepa en casa que... Ese fue buen flooper. Alguna reflexión, Milena, porque mira, claramente, ¿qué pedo esto? Yo lo hice todo. ¿Qué pedo este? Se ve en un curso. Mira nomás. Felicidades, por cierto. Mira. Ah, también. Milena lo hizo también. Y estos que fueron el fail, pueden ver aquí el sartén. ¿Qué le piensas que hiciera la gente en casa sobre esta tienda de franquete? Usen un buen sartén, sin duda. Porque esto no... Ni siquiera, no vale la pena mencionar la marca ni nada. Simplemente tengan un muy buen sartén y eso va a garantizar... ¿Qué es lo que está? Al tiro, papito. Este es perfecto. Al tiro, papi. Estos, los fallidos y estos fritos que ya son montados. Pues, vamos a montar para probar. No, ahora sí está fuerte este. Sí, huele como... Siento como que vodka oso negro regaló a la fábrica alcohol durante la pandemia. Tú, porque estás chiquito, platito de... Platito de... Oye, estoy impresionado con tus capacidades, Omar Molina. Mira, que eran bien bonitos. Kung Fu Panda. Por eso traigo el panda. Es un más popular. Bueno, güey, pero no todos somos lo que queremos. Mira, no está nada mal. Ya pruebo. No sé de qué es. Ay, lo voy a ver, amigo. ¿Sabe horrible tuyo? A mí me está bueno. Pero se puede hígado. Tiene textura gelatinosa o chance de es nopal. Se puede hígado. No sé qué me tocó. Era arroz. Era arroz. ¿Torizo? Ay, güey, que va a estar horrible eso, ¿no? A ver, ¿puedo probar los fritos? Te van a encantar. Los fritos son los chidos. Por favor que no me toque el hígado. ¿De qué es? No sé. Pues muérdelo a la mitad, güey. Lo muerdes a la mitad y ya sabes de qué es, mira. Este es de tinga. Este es de picadillo. Lo escupió. Lo tuvo que escupir para saber de qué era. ¿Lo escupiste, Marano? Nada más se me salió tantito y ahí ya vi. Esto es lo mejor y el frito está muy bueno. A ver, no, no, pero... Ojalá te toque hígado solamente por... Por estar de rendimiento. Me tocó hígadito. Me tocó hígadito. ¿En serio? Ya había comido antes con el tío Robert en Tepito. Garantía, ¿eh? Estoy andando dando su 10. O sea, no es como para traerte una chica. Es decirle, ¿qué onda, nena? Vámonos por unos tacos de hígado. Te invito unos de hígadito, nena. Te invito a Tepito por unos tacos de hígado, nena. Mmm, choricito con frijol, gracias, Omar. Sí, sí, sí. Esa es una mezcla básica de Omar. ¿Qué se puede decir sobre el dumpling de hígado? Esto es lo mejor que hemos hecho. Creo que es lo mejor, sí. ¿Mejor que la lasaña de tacos de ganasta? Tampoco. Pues no, hemos hecho tres cosas y el sucio de mole. Definitivamente no entraba en la competencia. No, o sea, que tampoco es mejor. Nosotros está muy bueno. Esto es lo segundo mejor. ¿Cómo se llaman los fritos? ¿Chimpers? Wonton! Recomendamos hacer los wonton fritos y sí queda al lado del taco guisado. ¿A quién nos retamos ahora? Otra vez retamos al Guzzi. Una vez más. Lo que pasa es que no nos ha... No sé a quiénes somos, obviamente. Pero si lo vea, diría como, bueno. Bueno, está bien. Oye, ya, bojá, ¿por qué hacen tantos c*** de gales estos güeyes? Y hay que retar a Alfredo Adame. Alfredo Adame. A que venga y cocine con nosotros. Y Enrique Olvera también lo retamos. Tienes que disculparte por lo que le dijiste hace rato. No, no hay que cortarlo, no, si está muy agresivo. Sí, está bien, sí. Y ya invitamos a Enrique Olvera y hacemos algo criollo. Nunca va a venir. Nunca va a venir. Estos quedaron puñetísimas, la neta. Sí, quedaron increíbles. No, puñetísimas de chapa. Al revés, es que era uno de estos. Ah, no, pensaba que eran los fritos. No, la neta, los cocidos no me gustaron. Están chiclositos, están... Eran muchos. ¿Qué calificación me dan? Yo, ¿cuánto le das tú? 8.5. ¿Tú? Yo creo que puedo darle 7, 8. Ah, bueno, sí. 6, 7 y 8. 5, ¿por qué ves esto, güey? Está asqueroso, o sea, guájala. Pero nada más de visual, de sabor está muy bueno. 6, 7.5. Pero buena la ocasión y pues pídanle en su restaurante local japonés o mexicano. Exijanla. Yo quiero decir algo. Cuando vayan a Sanborns, pidan los tecolotes y pídanlos con la salsa de las enchiladas suizas. Les van a decir que sí y saben muy caro**. Son unos tecolotes suizos y además se los gratinan. Ok, buen dato. Código, Fox. Buen dato, con el código, Kariana1226. Fox de Granis. ¿Algún consejo que tú tengas, Omar? Saben mejor fritos. Me recuerdan a las Oreo fritos. Las Oreo fritos son como los pumping. Como los pumping, claro. ¿Qué proyectos traes? ¿Quién se va a comer este? ¿Tú? Yo les acabo de estrenar el primer episodio de un podcast con Sandro. Muy bien. Bien. Y cuenta de OnlyFans. Y mi cuenta de OnlyFans también. Ok, pues. Omar Molina Piecitos 2. ¿Qué? Omar Molina Piecitos 2. OnlyFans. No, ¿es en serio? Bueno, nada. Síganlo. Si les gusta lo feo, síganlo. Subo fotos de mis piecitos. Qué horror. Qué asco. Qué horror, güey. Pues aquí termina esta emisión. Hoy con extravaganza, donde todos tratan de preparar porquerías, tragar y platicar. Esperen la próxima semana. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes tiene que...? 50 mil. No, güey. No, nunca llegamos a recibir likes. 15 mil. 20 mil likes. Hacemos el pastel de Matilda, de Bruce. 20 mil likes. De Matilda. Y este famoso toboostre, que es el pa de limón acá de Gavetita María, pero en gigantesco. Pero como el consumidor de los dumplings. Como si nos veamos toquetado la misma comida. Imagínate ese, pero en... Sí, o sea, grande. Una cubeta. O sea, un tamaño. Y le grabamos el chocolatito encima. ¿De qué tamaño lo van a hacer? Muy grande. Muy grande. Todavía no sabemos qué tan grande, pero muy grande. Muy grande. Enorme. Como me gusta, ¿no? Me encanta. Enorme. Nos vemos la próxima semana. A la una PM. Suscríbanse, denle like. Nos vemos. Ay, güey, se me cayó. Chidos, gracias por vernos. Suscríbanse a todos. Suscríbanse a todos. Pues sí, güey. ¿Qué es eso? ¿Tienes diarrea? ¿Y algún otro síntoma? Enorme, el inflamado. ¿Estás inventando todo? ¿Estás haciendo eso en serio? O sea, vino con diarrea y ganó en su amado a grabar. ¡Vete a la mierda! Pues neta. ¿Sí, en serio? ¿O es podrido? No. Tienes diarrea, ¿verdad? Pene podrido. Súper tiene... Súper tiene diarrea sacada. Y ganó. Acaba de decir que tiene COVID. ¿Quedó grabado? Está grabado. Si nos da COVID, fue por culpa de Omar Molina. Entonces, ¿qué? ¿Es un problema en tu pene o es COVID? COVID en el pene. Ok. Ya. Es solo todo lo que necesitaba saber.